pues qué tal mi gente saluditos desde establos de la comarca lagunera mi gente hoy nos tocó destetar becerritas y como siempre mi gente al pie del cañón el trabajo consiste en inventariar las becerritas que vamos a llevar al área de corrales de desarrollo posteriormente levantar la jaulita de una a una y llevarla con todos los cuidados necesarios mi gente y ahí está mi gente como siempre con la espada desenvainada echándole todas las ganas y no lo fijas al de la cámara no 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 ¡Suscríbete! Pues aquí están las princesas Llegando a los corralitos de desarrollo Bien contentas Mira nada más que chulada mi gente Saluditos mi gente De Gestablos de la Comarca Lagunera ¡Ánimo!